Mi mamá, la hija me dice, hay panquistas que se pasan y después un día está, ya se movió para acá, así me dijo, hay mujeres, un animal, un suficientemente, su sujeto, su abuelo, su cuello, era Hacienda, y ahora Hacienda Dó, confía más, su abuelo ya no está, y nadie ya no está, Por eso ya agarró, agarró pistas las cosas. Y Pedro ha comprado, pero hacía en veras, pero ya quitaba. Y ahora, ahora dicen que hay mucha vida en el aire. Los miedos están destruidos, lo has hecho muy bien. ¡Ay, madre mía! Pero mi hermano le ha vendido en el hijo. El hijo me dijo cuando está allá en la vina, la botana lo que usted ha hecho para vivir en tu abuelo en la hacienda. Pero mi hermano le ha vendido en el hijo. En mi comida, yo siempre quise ser pubero. No, ella, alguien que se mueve en la vina. Ni siquiera sube la oportunidad de visitar la torre. Cada uno está haciendo pistas que tengan a destruir su plaza. Dijo, dije. Ya dijo, Ángel, la torre. La gente recuerda a sus héroes. De repente, junto a la... A la gente. No es por eso que... Nadie. Como se llama... Cucapamba. ¿Cómo habrá que ir a un bame? Cucapamba. Es de 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 Cucapamba. Dijo y ella, la mayor Magdalena y delante sabe. Es de Cucapamba y delante viven. A mis hermanos, no importa, yo recibo, pero ustedes, para ustedes no se importan los partidos. Mi tío está acá, lo que manda, está mi tío. Mi mamá me decía, abuelita, su hermano, dice, tú está acá. Así lo dije. Pero, ¿cómo hará? Todo será vendido. No, 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 no.